Durante todo este tiempo les he venido mostrando por diferentes tutoriales cómo iniciar un proyecto por internet. En este video les voy a explicar cómo empezar ya a manejar la plataforma de WordPress por medio de un hosting que ustedes ya tengan adquirido con alguna de las empresas que les mostré en videos anteriores. Si te gusta este video, te ayudan algo, te aportan estos tiempos de crisis para que inicies tu emprendimiento desde casa, apóyame compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote aquí en la parte inferior al canal y dándole clic en el botón me gusta. Soy Jaime Patiño de TechnoAxReview.com y te invito a que veas el video de forma completa para que no te pierdas ni un detalle. En internet pueden encontrar muchos planes de hosting con WordPress. Por ejemplo, pueden escribir en la parte de su navegador web plan WordPress GoDaddy o HostGator o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, GoDaddy nos ofrece un plan económico donde nos van a incluir una serie de beneficios que al momento que seguimos al carrito de compras vamos a ver que tiene la parte de agregar un dominio Beatrice y vamos a manejar el hosting económico de Linux con cPanel que es muy importante porque ellos tienen otro plan que es hosting con WordPress administrado pero es un poquito limitante. En cambio con cPanel es más seguro pues uno va a poder hacer copias de seguridad más fácil y otras opciones más. En la parte de HostGator vamos a ver también que ellos nos ofrecen un plan muy reducido que en comparación a lo que es GoDaddy cuesta $71.520 pesos colombianos esto es equivalente a la moneda local donde ustedes estén pero en este la ventaja que nos agregan es que no solo está el dominio sino la parte de un certificado SSL estándar este certificado ayuda a que el navegador web identifique nuestro sitio acá en la parte superior izquierda con un candadito como que nuestro sitio va a ser seguro y con esto conseguiremos más visitas en internet. Sea cual sea el plan de hosting que ustedes hayan escogido ya cuando tienen el acceso al cPanel que es este que les estoy mostrando que en otro video lo vieron basta con que escriban en la parte del navegador web en la barra de direcciones escriben el nombre de su dominio que es las cPanel como se muestra en pantalla y les da enter con esto van a tener el acceso al cPanel y les va a pedir que coloquen un usuario y una contraseña que les haya asignado la empresa donde van a albergar su poste ya cuando tienen eso van a acceder hacia una plataforma como esta en algunos casos si es en HostGator les va a salir el WordPress Manager que es donde ustedes van a instalar su WordPress ¿Cómo lo hacen? muy sencillo entren a esa parte le dan en New Seed y acá pueden asignar uno de los dominios que ustedes tengan configurados o que les hayan dado o que ustedes hayan comprado de forma gratis o si no agregan un subdominio en nuestro caso ya tenemos creado aquí la parte de nuestro nuevo WordPress y en la descripción les voy a dejar el link para que accedan a nuestro curso aquí ya ustedes van a entrar o pues cuando a ustedes les configuran WordPress van a tener la posibilidad de ingresar ¿Cómo ingresan si no tienen acceso a esta parte? escriben acá el nombre de su dominio slash y luego escriben esto que es wp-admin aquí dice login pero sería admin y les sale de esta pantalla aquí colocan el usuario que les hayan asignado la clave cuando ya tengan los datos ingresados le damos enter y accederemos de forma automática a nuestro WordPress esta es la forma con la cual vamos a crear blogs, tiendas virtuales, páginas web y cualquier proyecto que ustedes tengan en mente por internet lo primordial es irnos a la parte que dice settings y la opción que dice general en algunos casos viene aquí ya con el idioma español o el idioma preestablecido de lo contrario ustedes no cambien acá donde dice city language van a colocar de inglés vamos a colocarle español la parte del tiempo ustedes van a buscar la hora que sería Bogotá y vamos a fijar la parte del calendario como ustedes quieran son unos ajustes como básicos mi city también pueden cambiarlo pero primero de moledon dice saving chance para que? para que con esto se guarden los cambios y ya el idioma esté en español van a tener otras modificaciones que en la parte de la escritura donde ustedes pueden dejar el formato por defecto estándar o modificarlo de acuerdo a sus gustos vamos a lo esencial de WordPress que es si ustedes están creando un blog van a necesitar entradas y páginas las entradas son cada una de las publicaciones del blog y las páginas son las que sostienen como el menú o son los pilares de su blog en internet cuando ustedes ingresan aquí a todas las entradas van a ver que está vacío o hay una de muestra le vamos a dar donde dice ver y la de muestra es como un mensaje de bienvenida a WordPress con un comentario que han dejado de forma estándar esto es automático según el WordPress que ustedes instalen y está entonces le vamos a dar donde dice añadir nueva entrada aquí al momento de añadir nueva entrada esta parte ya se actualizó y en WordPress ahora es por bloques cada uno de estos bloques va a tener diferentes funciones vamos a empezar con el add title es como agregarle un título entonces acá yo coloqué ya un artículo que tengo preparado entonces comenzando WordPress lo vamos a pegar aquí como nuestro título luego vamos a colocar un bloque en este caso va a ser un bloque de texto puede ser este puede ser un bloque de texto o un bloque de título ahí si como ustedes deseen un bloque de texto acá en el bloque de texto vamos a colocar esta parte que ya tengo copiado que les recomiendo mucho que accedan al curso de WordPress lo vean completamente y puedan apoyarnos haciendo lo que dice acá en la parte del escrito entonces esto es como un título para borrarlo es muy sencillo nos vamos a los tres puntos y le damos remote block a mí me aparece de pronto en inglés porque no se ha tomado como la configuración del español pero no importa ustedes ya cuando le cambian el idioma al WordPress ya todo es en español acá ya tenemos nuestra publicación al lado derecho vamos a encontrar algunas opciones la parte de las categorías que es donde nosotros podemos añadir una nueva ¿para qué? para organizar nuestro blog las categorías son cuestiones de las que va a jugar nuestro blog por ejemplo si nosotros tenemos algo de educación entonces puede ser tecnología para carros hágalo en casa cuidado de las mascotas esas pueden ser categorías y así sucesivamente con el tema que vamos a jugar entonces la parte de las etiquetas si ya es diferente entonces si tenemos tecnología para autos vamos a colocar una etiqueta que sea más específica que diga tecnología para autos azules eso podría ser algo más preciso de lo que estamos hablando y pues ya en las publicaciones del blog se va a ver ¿listo? entonces entramos aquí a la parte de categorías vamos a darle una categoría en este caso sería curso curso para darles y démosle que es en categoría superior añadir nueva categoría y en las etiquetas entonces vamos a hacer específicos curso curso word ok curso word pues le damos enter y ya queda agregada nuestra etiqueta al lado derecho listo ahora bien nosotros podemos agregar una imagen destacada para que todo el mundo lo vea nos vamos a sacar la sección de imágenes y vamos a darle establecer imagen destacada esto es como si fuera un disco duro nosotros vamos a agregar todas las imágenes y van a quedar en una galería le damos seleccionar archivo nuevo nos vamos a ver aquí pues no tenía preparada una imagen que diga el curso pero vamos a poner un ejemplo entonces vamos a imágenes optimizadas blog y vamos a hacer esta de un video anterior que hemos publicado en nuestro canal de youtube de tecnoadstreetbook.com queda subida y le damos seleccionar automáticamente queda como la imagen de miniatura de nuestra publicación en el blog qué significa esto por ejemplo nos vamos a ir a nuestra página de tecnoads review acá tenemos un menú si nos vamos a la sección de a la categoría de juegos vamos a ver diferentes entradas o publicaciones con una imagen de miniatura destacada que es lo que estamos colocándole a esta entrada si ustedes se dan de cuenta volvemos a nuestro blog y ya cuando lo tenemos acá listo le podemos dar donde dice publicar y publish y queda ya visible si queremos ver la entrada acá le damos entrada publicada y le damos ver entrada entonces queda acá la parte como grande alojamiento web todo esto se puede cambiar de acuerdo al tema que nosotros seleccionemos eso es un poquito más largo listo entonces acá ya tenemos esta parte ya tenemos la publicación pueden dejarnos un comentario pueden apoyarnos siguiéndonos en nuestras redes sociales compartiendo los artículos en nuestra página web y canal de youtube listo ya volvemos aquí al escritorio cuando estamos acá en una página o cualquier cosa en nuestra página web podemos ir aquí a esta pestaña y darle donde dice escritorio y volvemos al entorno de wordpress acá vamos a tener un área que es muy importante que son las actualizaciones donde ustedes van a ir teniendo actualizaciones de los plugins que están instalados en el momento que ustedes adquieren el wordpress muy posiblemente ya les instalan los plugins ¿qué son los plugins? son como unos complementos que van a hacer que su página avance más rápido tenga más prestaciones para los usuarios y muchas modificaciones más ya creamos una entrada ¿no? ahora vámonos a la parte que dice perdón a la parte que dice multimedia acá en multimedia es donde van a ir quedando todas las imágenes audios y videos que nosotros vamos subiendo a nuestro sitio esto no hay que saturarlo mucho la parte de las imágenes hay que optimizarlas para que no pesen mucho cuando las subamos a internet en el canal hay un video de cómo optimizar imágenes para la web listo vamos a la parte de páginas que acá es donde es el pilar de nuestra página de nuestro web perdón por ejemplo tenemos que crear una página que es términos y condiciones o que es aviso legal y una que es política de pubis ¿qué significa? son algunos reglamentos que debemos colocar para que no nos multen a nivel nacional o internacional en internet por tener nuestro sitio por ejemplo la privacia y política está como en inglés podemos verla dando en vista previa y acá van a especificar qué es su página qué condiciones le dan a los lectores qué se puede hacer qué no se puede hacer en su sitio y todo lo que ustedes quieran colocar ahí aparte de eso también cómo ustedes van a tratar la información y pues todo lo confidencial de cada uno de los usuarios que ustedes tengan en su web en la parte de comentarios es muy importante que ustedes vayan mirando cuáles son los comentarios que les van dejando los van respondiendo al principio como ustedes son novatos de pronto o pues todos somos novatos de pronto nos van a dejar unos mensajes que son para promocionar otros sitios eso se llama spam porque ustedes no desean ese tipo de mensajes entonces ustedes le marcan spam y se desaparecen de la página web lo mismo si ustedes no los aprueban aquí también no van a aparecer en su sitio en la apariencia es muy importante lo que yo les decía la parte de los temas de acuerdo a cada tema que ustedes están viendo acá en pantalla así mismo se les va a ver su blog le damos donde dice vista previa aquí automáticamente carga cómo quedaría nuestro blog y aquí deben ir cambiando algunas opciones por ejemplo la identidad del sitio es donde ustedes pueden colocar un logo para su página web o su blog o su plataforma virtual la parte de los colores también pueden ir cambiando los colores la imagen de cabecera el fondo los menús todo esto se los mostraré en un video más a fondo porque son varias secciones que ustedes deben podrían aprender mejor llegamos a la parte de los plugins acá vienen instalados algunos por defecto que pues no son tan necesarios por ejemplo este es un mensaje de bienvenida que no hace falta entonces ustedes pueden darle donde dice borrar y aceptar en algunos casos cuando están activados usted le da a borrar no se borra sino que primero debe darles donde dice desactivar y luego así borrar como pasa por ejemplo en los plugins de TecnoApps Preview estos son los que yo considero los fundamentales para que funcione la página web con todas sus características lo mismo en una tienda virtual estos son los principales que yo utilizo por ejemplo es muy esencial para una tienda virtual usar WooCommerce que es como el alma de la tienda virtual eso también se los mostraré en otro video porque si no se nos alarga mucho el tiempo en la parte de los usuarios es por si ustedes tienen colaboradores o personas que les van a ayudar con su proyecto por internet los pueden ir agregando aquí y darles ciertos permisos para ir administrando el sitio donde dice herramientas aquí vamos a tener algunas opciones ya de la parte de WordPress o también cuando instalamos plugins acá se nos van a ir albergando las opciones y los ajustes que ya vi hemos llegado al final de este gran tutorial que tal te ha parecido la herramienta de WordPress déjanoslo en los comentarios si quieres apoyarnos compártelo en tus redes sociales y hasta un próximo video